Retomar el tema de las compras directas en el Ministerio de Turismo, Leo. Sí, porque en el Parlamento viene avanzando la tarea de la Comisión Investigadora que está analizando cómo se han procesado estas compras en la anterior administración y en la última administración del exministro Germán Cardoso. Ya ha declarado el exdirector de Turismo Martín Pérez Banchero, que fue quien de algún modo inició este tema con sus denuncias. También declaró ayer el ministro Tabaré Viera. Estamos en presencia en el estudio con el diputado del Frente Amplio y miembro de anunciante Eduardo Antonini. Bienvenido, Antonini. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias. ¿Cómo viene trabajando la Comisión? ¿Cómo evalúa hasta ahora las declaraciones que han obtenido? Bueno, bien, la Comisión que tiene en realidad... Ha sido muy breve su trabajo por los tiempos. Y comenzó ahora, en realidad, el día lunes, que era el día D, que en realidad es donde venía el exdirector nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, que para nosotros era el declarante clave en esto. O sea que cuando nosotros presentamos la Comisión Investigadora, nos basamos estrictamente en las acusaciones que había hecho en los diferentes medios de prensa Martín Pérez Banchero, que era el tercero al mando del Ministerio, el director nacional de Turismo. Nosotros veníamos viendo cómo el ministro, desde tiempo atrás, no estaba haciendo noticia. Cuando era noticia en los medios de prensa, era noticia por estar medio al filo de la navaja. Siempre había los audios de fiscalía... Se refiere al ministro Cardoso, al exministro. El exministro, sí, estaba vinculado a esos audios con un policía que después a la poste termina procesado por hechos de corrupción, tenía denuncias en la JUT, pero nunca por una buena gestión, porque además, cuando yo soy presidente de la Comisión de Turismo, y veníamos haciéndole aportes, porque la situación del turismo es muy embromada, y en un departamento como el mío, en Maldonado, eso se siente y lo estamos sufriendo. Entonces se venían haciendo aportes, tenemos ahí en el despacho un grupo de compañeras y compañeros que saben del tema turismo, y le presentábamos aportes y él se enojaba cuando se presentaban aportes, la reacción era de enojo, de salir a declarar, bueno, Antonini es populista, es ignorante. En definitiva, algunas de las medidas que le proponíamos, meses después, las terminan tomando. Por ejemplo, ¿cuál? Algunas medidas que vinculaban al seguro de desempleo y algunas medidas de beneficiar con beneficios fiscales a las empresas de turismo para que pudieran mantener el personal. Esas medidas, en definitiva, meses después que las dijimos y que él se enojó, las tomaron. De todos modos, la investigadora no es por nada. No, pero quiero decir que era como un preámbulo, perdón. Veníamos acumulando materiales y algunas cosas que pensamos que podía culminar en una interpelación. Lo que pasa es que después el semanario búsqueda saca una investigación y ahí empiezan a sucederse cosas que terminan, bueno, con el apartamiento del cargo del ministro y nosotros que solicitamos una comisión investigadora. Después él también solicita. Usted decía que tenía gran expectativa en lo que iba a decir Pérez Banchero porque se habían basado en sus denuncias. Claro, porque nosotros... ¿Cumplió esa expectativa? Sí, nosotros teníamos bastante material, pero para que no fueran las denuncias de Antonini o del Frente Amplio decidimos centrarnos exclusivamente en las denuncias de Pérez Banchero que eran fuertes de por sí mismo. Martín Pérez Banchero el día lunes ratificó en todos los términos las denuncias que había hecho en los medios de prensa. O sea, lo que ocurrió el lunes fue que ratificó lo que ya había publicado en definitiva principalmente búsqueda. ¿No aparecieron elementos nuevos? No, aparecieron un par de elementos nuevos que son importantes, capaz que no tanto para la investigadora, pero son importantes para el sector turístico. Es decir, Pérez Banchero planteó que no había un plan estratégico del ministerio. Es decir, nunca se trabajó en un plan. Estuvimos en un año y medio que llevábamos de pandemia donde todos los ministerios hacen un trabajo de planificación y más un ministerio como el de turismo que es tan sensible que tiene que estar ahí trabajando. Nosotros estamos a punto de abrir la frontera ahora y tenemos una situación sanitaria en la región y en nuestro principal emisor que es la Argentina, pero además una situación económica que nos desfavorece. Y ahora el tema de los cruceros también, que Brasil prohibió... El tema de los cruceros. Eso afecta a Uruguay. Hay una sucesión de hechos en los cuales hoy el Ministerio de Turismo debería estar con un plan estratégico enfocado en eso. Bueno, en este resultado lo que tenemos es un nuevo ministro que empieza sin un plan estratégico para continuar, tiene que iniciar uno. Esas son cosas políticas, digamos. Eso puede ser que haya sido peor o mejor ministro Cardoso y se puede discutir y a ver a quien piense que es mejor. Pero acá lo que está en juego es si hubo delitos al contratar la publicidad u otras contrataciones, ¿no? Bueno, Pérez Banchero ratificó, y a preguntas expresas que yo le hice, seguramente ustedes vieron allí la versión tachigráfica, cómo calificaba los hechos. Y él dijo de irregularidades. O sea que, en definitiva, hay irregularidades administrativas, creo que obviamente las hay. Nosotros cuando se creó, lo que si me permiten fue este engendro jurídico de crear una investigadora en la cual el acusado a su vez se sienta como co-denunciante, primero que está fuera de lógica, segundo que no tiene antecedentes y tercero que ahí se van a sentar, como Pérez Banchero que lo hizo muy bien, pero se van a sentar probablemente funcionarios del Ministerio, funcionarios que estuvieron en grado de subordinación hasta hace unos días y que tienen un ministro del mismo partido y tienen que sentarse donde el acusado es denunciante. Lo mismo, por ejemplo, la empresa que trabaja, la agencia de publicidad, que trabaja con el Ministerio, va a tener que venir a declarar con alguien con el que tuvo relación... Bueno, llamó la atención eso, el comunicado de la agencia, el mismo día que declaró Pérez Banchero, señalando cómo se había acercado la propuesta tan cuestionada de la empresa Kirma Services para proveer precisamente de esos servicios al Ministerio por parte de dos allegados asesores al exministro Cardoso, según confirmó la propia agencia de publicidad. Sí, 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 esos fueron muy rápidos, yo lo vi en desvincularse de la situación. Había habido un diputado del Partido Colorado que había dicho que le había quedado muy claro que la propuesta había surgido de la agencia en Rubicam, y ellos rápidamente deslindaron y dijeron que tienen la documentación. Lo que ocurrió, por si ayer no leyó la versión taquigráfica, es que en realidad Pérez Banchero, cuando le preguntan de quién había venido la oferta, él dice que la propuesta entró por la agencia de publicidad del Ministerio. Lo que ocurrió fue, y es lo que aclaró la agencia de publicidad, es que en realidad dos personas del Ministerio, Elvio Rodríguez y Daniel Reta, fueron las que acercaron, o le dijeron en la previa que se envíe esa propuesta, a la agencia le dijeron que incluyan a Quirma Servicio. Conocte regularidad también en eso, porque en definitiva, Daniel Reta sí era un asesor del Ministro, un funcionario de confianza del Ministerio. El otro asesor, que participaba en reuniones de directorio y todo, según dijo Pérez Banchero, no era funcionario ni cargo de confianza del Ministerio. Ahora, usted decía, Yangan Rubicam va a tener que ir y sentarse allí cuando estaba el ex Ministro con quien trabajaban directamente. En realidad, Yangan Rubicam no tiene por qué ir, porque no está obligada por la Comisión, y de hecho, lo que trascendía creo que hoy a través del país es que manifestó la intención de responder por escrito y de no comparecer presencialmente allí. Sí, porque eso se da justamente porque, bueno, quien en definitiva van a tener que decir estas cosas va a estar sentado allí. Estuvieron en un grado de dependencia laboral con él. Que ya no existe. Que ya no existe, pero hay un ministro del mismo partido. Yo creo que no son las condiciones ideales, lo destacó Pérez Banchero. En realidad, nadie de la Comisión Investigadora está obligado a ir, digo, no es la justicia, ¿no? Va voluntariamente, puede ir presencial o por escrito, puede decir, me excuso. Pero, usted data a que la agencia no quiere ir porque va a estar Germán Cardoso. Yo creo que sí, y Pérez Banchero, sus primeras palabras fueron, no estoy de acuerdo en esta situación de que el señor Cardoso esté sentado acá. Bueno, postergó su comparecencia, de hecho, ¿no? Que postergó la comparecencia. Fue unos días después. Fue unos días después, sí, sí. Y además, bueno, lo dejó sentado, así en la versión taligráfica, esa desconformidad. Y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? ¿No existe la posibilidad de revisar o rever la presencia de Cardoso en estas reuniones? Bueno, yo les tengo que dar mi opinión. Mi opinión, yo ya la he dicho. Sí, sí, la calificó. Es un engendro jurídico. Es un engendro o mamarracho en algunos lados. Y también, que por eso nosotros fuimos a hacer una denuncia penal, la coalición de gobierno eligió el peor de los caminos. Cuando había alguien acusado y bajo sospecha, decidió encubrirlo. Porque, en definitiva, nosotros no tenemos, y yo, en especial, lo tengo en mucha expectativa de qué es lo que pueda surgir de la comisión investigadora cuando ya, desde el arranque, el denunciante, el denunciado, es co-denunciante, puede interrogar. Y además, como defensa esgrime un ataque. Nosotros, porque además, para saberlo, cuando se comenzó esto, que había en las dos comisiones, la coalición de gobierno, el Partido Nacional específicamente, lo que estaba acordado era que se votaba la comisión que había planteado el Frente Amplio y se iba a extender a los años de gobierno anteriores para cubrir. Pero hay una diferencia, se puede poder decir lo mismo, pero no es lo mismo. Porque el acusado sigue siendo acusado y no es denunciante. Acá sí se lo incluye como denunciante. Se lo incluye como denunciante. Ahora, ¿usted no tiene expectativas? Porque acaba de decir que tiene pocas expectativas. Sí, sí, sí. Yo lo dije desde el principio. Yo participo, obviamente, porque tengo que participar, pero no tenemos mucha expectativa. Por eso nosotros decidimos, y lo dijimos en una conferencia de prensa, y fuimos e hicimos la denuncia penal en la justicia. O sea, no tienen expectativa a partir de que se tomó la resolución de que Cardoso, cuando impulsaron la primera investigadora, como denunciaron. Claro, sí, sí, hasta ahí sí. Y hasta lo que era el acuerdo. Lo que pasa es que cuando se llegó a sala... En la preinvestigadora cuando se... Ahí y se decidió. Pero eso se basa en que ustedes creen que la gente no va a ir a declarar, porque bueno, de hecho, Pérez Banchero fue y ratificó todo, digamos. Entiendo que se pueda criticar, y suena muy razonable criticarlo, que una persona denunciada esté en una especie de tribunal que está analizando su caso. Pero después, no tener expectativas implica que crean que la gente no va a ratificar. De hecho, el principal testigo ya ratificó. Pero sí, Leo, es buena la pregunta, para que se entienda. No es que yo no confíe en lo que vayan a declarar las personas involucradas, porque todo el mundo lo va a hacer de buena fe. De hecho, quiero destacar la valentía de Pérez Banchero al ir a sentarse y ratificar delante del propio Cardoso todo lo que había dicho. Pero, además, digo la valentía de Pérez Banchero, porque además es un miembro del Partido Colorado. Aparte de última, siempre quedan versiones taquigráficas. También Cardoso lo iba a leer, tampoco son sesiones secretas. No, 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 para nada. Por eso, digamos. El tema es cuál va a ser la resolución, no en que las personas vayan o no vayan. El tema es cuál va a ser la resolución. Yo le puedo tomar, por ejemplo, es decir, Pérez Banchero va el lunes y ratifica todo lo dicho. Sale el diputado del Partido Colorado, Conrado Rodríguez, y le dice a la prensa, está todo clarificado, me clarificó todo. Estas cosas no son como dicen, acá están las palabras, no las tengo exactas. Pero es como que quitó trascendencia y como que quedó, para él se le había clarificado. Y dijo que la propuesta había venido de... Claro. Pero fue la respuesta que dio Pérez Banchero, en realidad, ¿no? Sí, pero si usted lee, en realidad, Pérez Banchero dice, cuando yo tomo conocimiento, es porque viene en un expediente como todos, todos los expedientes, el trámite, es ese. Un poco es eso, Leo, pensar que... ¿Pero eso pasaría con o sin Cardoso como denunciante también? Yo creo que hubo un cambio, hubo un cambio. Porque el apoyo de la coalición, usted está diciendo que ya lo ha tenido el exministro. El apoyo de la coalición no lo tenía hasta el momento, hasta el día en que ingresamos a sala y se votaron. Hasta ese momento... No lo tenía. El acuerdo era, se votaba a la comisión investigadora del Frente Amplio y se le anexaba los años anteriores. Los expedientes que Cardoso había marcado, ese era el acuerdo. Usted dijo recién que decidieron encubrirlo. Y claro, al hacer esto otro, para mí... Decidieron defenderlo, cerrar filas... Nadie lo defendió en sala. Si ustedes siguieron la sesión, en sala nadie lo defendió, estuvo muy solo, muy solitario en su defensa, él. Pero el blindaje está, porque en definitiva, y opino a título personal, esta comisión investigadora va a terminar creando una cortina de humo y no va a terminar... ¿Y entonces vale la pena seguir esta comisión en la que no le tienen confianza? Con los pasos, yo quiero aclarar que lo hablo a título personal. Está clarísimo, está clarísimo. Sí, sí, yo no le tengo mucha confianza. Por eso. Porque de hecho, esas cosas... Porque de hecho, esto se vota con mayorías. Bueno, eso estaba establecido. Eso ya estaba, ya no es que Cardoso no es 51. No, no, no. Eso está establecido y las mayorías son legítimas de que las tengan. Lo que pasa es que tenemos casos en los cuales, fíjense que hace un mes y medio o dos meses que todos los días y ustedes mismos están hablando de temas vinculados a Cardoso. Yo les diría, es un escándalo nacional, es un tema de Estado. Que estemos hablando de un ministro que fue apartado del cargo bajo sospecha, que sigue y que día a día se siguen apareciendo y sumando cosas en su entorno. Lo mejor para el gobierno, para la coalición o para cualquier gobierno hubiera sido clarificar e investigar más abiertamente. Cardoso dio alguna explicación de por qué tanta insistencia en estar en la comisión pero después cuando va Pérez Banchero no hace ninguna pregunta porque esa es la otra parte rara de la situación que se pone en el ojo de la tormenta al querer estar como denunciante pero después cuando llega la oportunidad de estar cara a cara con Banchero elige no hacer ninguna pregunta. Yo ya le dije no tengo idea lo vi nervioso me dio la impresión de que estaba nervioso pero no emitió palabra y no dio ninguna explicación de por qué ha adoptado esa la última ¿qué piensan ustedes de Kirma? porque también Kirma ha salido públicamente a hablar de una campaña de un daño a su reputación de falsedades tiene asesoramiento legal acá bien sí, sí es una empresa que en estos momentos ya es famosa yo creo que este ha tenido más beneficio porque ha sido conocida mundialmente los datos concretos que tenemos es una empresa que está en Estonia que funciona en un Cowork o funcionaba porque ahora había otro cambio de un cambio de domicilio hace unos días funcionaba en un Cowork en Estonia que estaba si usted llamaba no le atendía a nadie el mail no le respondía y donde además ese Cowork estaba para alquilar no tenía antecedentes porque todas las otras empresas que contratan con el Estado tienen antecedentes la empresa que trabaja para Facebook en definitiva hay otra empresa de publicidad muy conocida que ha estado vinculada en los derechos pero tiene los antecedentes de trabajo esta empresa no tenía absolutamente ningún antecedente de trabajo cuando además sabemos que en Estonia Nacho desde un teléfono celular un adolescente abre consigue la ciudadanía electrónica que tramita y pagando 100 euros le dan una ciudadanía electrónica con la cual usted puede abrir una empresa una cuenta en un banco lo que sea lo puede hacer cualquiera desde cualquier parte del mundo es un poco misterioso se frenó el pago eso no se pagó porque lo frenó el pago la unidad de prevención del lavado activo y financiamiento del terrorismo abren otra empresa que casualmente se abre después que no se puede pagar se le ceden los derechos y el Banco República dice no, no no reúne las condiciones pero se lo habían dicho también los funcionarios del Ministerio la contadora delegada del Tribunal de Cuentas el Ministerio de Economía y Finanzas insiste en pagarle por adelantado a una empresa que no tenía antecedentes usted me va a decirle yo le pago por adelantado a Facebook bueno en el Estado eso no funciona así pero digamos tiene una lógica es una empresa no se va a ir Facebook del mundo pero esta empresa que era una empresa cuasi fantasma y que pretendía era para la promoción temporada 2020-2021 y hasta hace una semana dos semanas atrás seguía pretendiendo cobrar un trabajo que no había hecho ese es un punto que es importante remarcarlo era para la temporada y de los intentos de pago algunos de ellos o sea que a partir del cual se ejecutaría el trabajo fueron después de que ya había pasado la temporada claro sí, sí, sí de apariencia totalmente irregular ¿no tiene mucha confianza en lo que resulta en la comisión? ¿en la justicia? ¿cree que va a haber comprobarse un delito? yo bueno yo tengo confianza en la justicia tengo confianza en la justicia de Uruguay por suerte tengo confianza en la justicia irregularidades administrativas hay según los abogados que nos han asesorado también abrían irregularidades penales pero eso bueno en definitiva lo va a decir la justicia Eduardo Antonini diputado del Frente Amplio integrante de la comisión investigadora del Ministerio de Turismo muchas gracias por la entrevista gracias Antonini por acompañarnos que pasen buena jornada bueno tenemos que ya empezar a despedirnos pero antes Paula tenemos una muy linda recomendación